Bien amigos de YouTube, les saluda su amigo Venturas y Fuentes por aquí con un video tutorial más Un video por ahí, sean ustedes muy bienvenidos a mi página de Gamanelle en México Saludos para toda la gente que mira mis videos, vamos a tocar otro video tutorial por allí Que me han encargado por allí también, disculpen los que no les he complacido todavía Es porque ando bastante ocupado, pero me las he casi muchas canciones por allí Que me piden, hay algo por ahí que me han pedido todavía Y no sé cuándo, a lo mejor ya se me están olvidando, pero si se me olvida recuerdenme Se llama, es algo del señor Gerardo Reyes por allí Me la solicitaron también por allí, alguien, no me acuerdo si es Víctor o alguien, por allí me la pedo Me la solicitó, se llama Sin Fortuna y Sin Nada Dice así, por el tono de la, la mayor Porque se puede tocar también así de mol Yo creo que en la mayor también, no está ni muy alta, ni muy baja Para uno solo y nomás lleva estribillos de segunda, va así La música va así Yo no sé Sin Fortuna y Sin Fortuna y Sin Nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y tú, eh, en esa gente fingirse dichosa En que a un mundo es vulgar y el ostero Gente impróquita, se renvañ idolsa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos No entiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Al rico jamás me dio un millón Yo le tiendo la mano al amigo Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me dio un millón Bueno por ahí es todo Bueno falta lo hablado ahí Cuando le eché la musiquita ahí Por eso se la hice larga Porque es donde va Lleva no me sé Lo hablado de memoria Pero si de ahí dice Yo no fui a la escuela Yo aprendí de grande Las letras no andan Cuando se tiene hambre Por eso vuelvo a admitir Este pueblo que me vio nacer Y ahí no sé que tanto Dice verdad Pero ahí en lo que va la musiquita Por eso va doble la musiquita aquí Lleva la musiquita doble Y se le va más despacito la musiquita Para que se oiga lo hablado Que está hablando el cantante Entonces vamos con la música otra vez Por ahí quedó bien explicada la música Bien explicada la cantada Y viene explicado lo hablado Vamos otra vez con la música otra vez Tono de la mayor Sabemos que el tono de la Lleva poquitas teclas más Blancas de estas Digo de las negras de estas Pero no es difícil tampoco la escala Aquí está la escala Otra vez la escala Va para la tercera Es el estribillo Va para la tercera Del lado Se va a la tercera Y viene explicado lo hablado Y viene explicado lo hablado Dice verdad before the end la música ahora despacio el ladito yo nací su fortuna y si nada estás mirando el destino de frente que bonita canción bueno hasta que quisiera cantarla otra vez pero bueno ya la explique otra vez la música nuevamente por allí despacito para que la vean les recuerdo que si no si se les dificulta meter este dedo haganlo así primero y después poco a poco van a meter este dedo como aquí si lo ocupan para que lo metan hay unas cosas así aquí donde va así soy cabal y sincero les digo yo he abrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo pero al rico jamás me dio un millón la cámara nuevamente la cámara nuevamente haganlo despacito primero de nuevo más rápido y hasta que lo hagan así bien amigos bien amigos por ahí los dejo con este video denle like por ahí comenten y a... inscribanse a mi página para que puedan recibir todos los videos que... que me estan solicitando por allí yo con mucho gusto se los voy a subir nos vemos en el próximo video hasta la próxima